El altar es tanto para mi papá como para el papá de Cris Entonces, bueno, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros Ya me ha dado sentimiento a ti también, ¿no? Ay, semana de día de muerto, semana de vera, hijaña, nene, llorando ¡Muy buenas, familia! Nosotros somos... Ethan y Nerea Somos los sobrinos de Zignus y Romantic Como ya sabéis, tenemos a Mateito ya por aquí Ya es mexicano, el único mexicano de la familia Que, por cierto, lo tenéis todo, todo, todo El vídeo del parto, el antes, el después, todo, todo, todo Todo por el canal de Zignus y Romantic Vlogs O sea, no os lo podéis perder Y bueno, hoy vamos a reaccionar, ya que se acerca la fecha de día de muertos Es muy especial esto Sí Al altar que montan nuestros tíos para, bueno, los familiares que ya no están Vamos a verlo, ¿no? Sí, vamos a verlo Aunque va a ser duro, pero bueno Bueno, no pasa nada Para mí va a ser duro Muy duro, pero... Lo vas a vivir, no te preocupes Luego lo voy a vivir Así que... Y me gusta vivirlo Pues, hostia, allí lo recordamos mal, de comillas Hay como un cierto tabú, ¿no? Sí No se habla tanto Allí lo recordamos, la tristeza de aquí Tristeza, pero con alegría Como que no hablas tanto Claro Sí, aquí no hay tabú Así que... Vamos Otro vídeo Buenas, seres extraños Llegó el día Qué joven eres, eh ¿Qué se ha pasado? ¡Un año! Yo ya lo sé Por segunda vez consecutiva Ay, qué guapa está mi mujer Por Dios No me lo creo Pero qué tipazo tienes Oye, yo me he puesto Mi... Mi diadema De flor de cienpasúchil Así que, bueno Ya voy un poquito a conjunto No, pero... Yo quiero que... Enseñaros una parte de mi mujer Que me encanta Y es la espaldita A ver, date la vuelta Sí Miren Carmen Ay, es verdad No me acordaba de esto Al gatufio Y a la perrufio Porque nos hemos ido ¡Qué chiquititos! Qué bonitos Hemos dejado casi cuatro horitas Tres horitas y media Hasta Morelia Hasta Morelia En el día de hoy Por la mañanita Hemos llegado Al mercado de San Juan de Morelia Sí Y vamos a comprar Las cositas necesarias Para montar Nuestro primer altar De Día de Muertos Para nuestros papás El papá de Carmen Eh... Dumitru Dumitru Y mi papá Tony Para los amigos Antonio El terror de las nenas Y... Estamos esperando a una amiga Que se llama Ibania Nos va a ayudar en todo esto Vamos a comprar las cositas Y lo vamos a montar Sí Porque el año pasado No tuvimos ocasión De montar altar Para nuestros papás Pero este año No se nos va a pasar la fecha Y sí lo vamos a hacer Además Tengo que deciros Que somos unos verdaderos privilegiados Porque mañana Día uno Vamos a desfilar En el desfile de Morelia De Día de Muertos Uno de los desfiles Más antiguos y tradicionales Sobre esta tradición Vamos a desfilar De Catrines Cris irá con su traje charro El sombrero Yo con mi vestido rojo Nos pintaremos de nuevo Y bueno La pasaremos muy muy bien Así que vamos Vámonos Vámonos Que nos cierran Que nos cierran Corren Guardar aquí También se ha traído Incienso ¿Verdad? Este es la sal La sal Porque se hace una cruz Con sal de grano Ajá Y el copalero Para ponerle El copal Ajá Entonces ya avanzamos Con esto Muchas gracias Y la sal Y ahora nos vamos Al mercadito A comprar todo lo que falta Exacto Vamos para allá Ah bueno Espera porque también Quería enseñar Que nos ha regalado Este trajetito Ay que bonito Que se lo voy a poner A la perrita mañana Para el desfile Qué bonito Listo Lo vamos a guardar Qué chiquitito Es que mira Lo primero que vamos A hacer Es agarrar El cempasuchil Que es una flor Que desprende un aroma Que por su olor Dirige a las almas A los difuntos Que nos han dejado Hasta nuestro hogar Por eso muchas veces En los altares Vemos como un cabrón Qué bonito eso Las flores Son muy bonitos Vamos a comprarlo Vamos Mira 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 Bueno Acabamos de dejar Dentro Ay pizofina No para de llenar Aquí Aquí Creo que se van a entregar Un pedido Es súper importante La flor de cempasuchil Para estas fechas Y si os fijáis Hemos viajado Desde Ciudad de México Y por la carretera Veíamos Puras trocotas Llenas de un montón De flor Que yo creo que venían Para aquí Mi amor Porque aquí se ocupa Mucha Aquí se ocupa Muchísima Para los altares De hecho nosotros Ya hemos comprado El ramillete Nos ha costado 90 pesitos Lo hemos dejado Ya dentro del coche Yo creo que la flor Es una cosa O sea A ver No sé si me equivoco Pero yo creo que es Súper importante Porque Claro Es el que guía El que guía A los difuntos ¿Sabes? Es lo que está explicando El tío Es el que hace Es el que hace la guía Claro Es el que hace el camino Exacto Es voluminoso Estábamos aquí al lado Así que nos vamos a seguir Comprando lo que falta Faltan veladoras Falta algo de comida Que les gustase a nuestros papás Muchísimas cosas más Nos vamos a por las veladoras Miren No para de haber Tempas ocho Y por todas partes Este no sé qué tipo de flor es Pero está preciosa también Me gustan estas mi amor Y esas Wow Qué bonita Una de esas sí que quiero llevarla A mi madre Y otra a tu madre Sí A mi madre le encantan las calaveras Y a mi madre las velas Las velas Sí, sí, sí O sea A mi madre esto Le encantaría vivirlo Sí Le encantaría Una Katrina y un Katrin Ajá O tenemos también estos Miren Ah, miren ¿Cuál comprarías mi vida? Yo Unas Si quieres Dos de Katrin Y dos básicas O de Tempasuchin ¿Te gustan? Ah, también También Está muy linda También me gusta Va Va ¿Cuántas veladoras se suele poner O esa elección de cada uno? Es la elección de cada quien También dependiendo cuántos y puntos tengas en tu familia Ajá Vamos a ponerle a mi papá y al suyo ¿Verdad, cariño? A ver, aquí nos van a tener que explicar un poquito Porque veo que hay brasa sacra Carbón vegetal para quemar el incienso Creo que hay aquí incienso también Ajá Me encanta incienso Un montón de papel picado Que es algo, pues, necesario Sí, hay que comprar también papel picado Me encantan todas estas calabuelitas ¡Qué bonitas! ¡Qué lindas! Así que vamos a preguntarle a la señorita o al señorito del puesto A ver si nos puede... ¿Es él? Pues es la primera vez que vamos a montar un altar para Día de Muertos Y estábamos comprando para nuestro papá Y estábamos comprando algunas cositas Pues nos gustaría, pues, el papel picado El incienso, las brasas Todo lo que se ocupe ¿Qué se ocuparía, señor? Por ejemplo, ¿de su puesto qué se ocupa? De mi puesto se ocupa todo ¡Ah! ¡Así me gusta! ¿Esto qué es? Son calaveras ¿Calaveras, pero son de vela? No, son de azúcar ¡Ah! ¡Mira, bonito! ¡Claro! Es lo que nos faltaba Copal Y eso es lo que se pone en la copalera, ¿no? Sí Pues le compraríamos dos de esas, ¿no, mi amor? O una Una Porque un copal vamos a tener Vale Veinte pesitos Papel picado Papel picado Que nos falte Y agarraríamos también, a ver ¿Qué más te guste, cariño? O dos ¿Quieres agarrar a dos? El papel picado Sí Es muy bonito Si el año que viene no estamos para... ¿Claro Día de Muertos? En plan, si no estamos para Día de Muertos Me gustaría hacer el altar en casa Porque me parece una tradición súper bonita Y una manera muy diferente de recordar a los tuyos al final Si no estamos el año que viene Yo quiero hacerlo en casa Sí Agarramos dos ¿Y quieres que agarremos calaveritas dulces así? Sí Agarraríamos también una Sí, pero necesitamos un poquito de ayuda, si puede ser ¿Sí? Sí ¿Ocupamos brasa para el copalero? Te ocupas carbón Sí ¿O no? Sí, gracias Te ocupa carbón De nada, que te vaya bien Entonces sería... Este es carbón vegetal Vale Es una ruedita Este se prende, ya no se necesita ocote Se prende Vale Pone las bolitas de... Ya sea mirra o copal Vale ¿Y lo que hemos agarrado aquí también? Para el olor, yo creo Es lo mismo copal Yo agarraría o el verde o el amarillo Pues el verde O el amarillo ¿Va el amarillo? ¿El amarillo? ¿Amarillo? ¿Eso se llama copalera? Copalera o sea un medio ¿Y qué precio tiene? 80 pesos Vale Es muy bonita, ¿eh? Sí ¿El carbón? ¿El carbón? ¿Qué precio tiene? Te voy a dar un carbón grande para que te alcance Ah, gracias ¿Siente usted que nos ha faltado? Sí, dos de papel picado se lo di, ¿no? Sí, dos por aquí están Uno y este ¿Qué son? Cajita de muerto Tiene el muerto dormido Oh, pues dos, va ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué curioso! Pues dos Vale, dos Miren familia, es que avanzamos pasillo tras pasillo Qué bonito, ¿eh? Está plagadísimo Música Plagadísimo de flores Porque el panteón de Sin Sun San Se viste, bueno, de flores de empasúchil Y de trillones de colores Es precioso, de veras Lo vais a ver en un próximo videito En el de Día de Muertos Y vais a alucinar Ahora lo que vamos a hacer es Comprar uvas para mi padre Porque a mi padre le encantaban las uvas Yo también soy muy fan Le he dicho a Ivania Ojalá no me las coma antes de tiempo Y las dejé ahí en la ofrenda Y no voy a ir agarrando de Bueno, esto va desapareciendo Pero vamos a ir a por uvas Y a ver si Cris también tiene algo para su papá Yo tengo que preguntarle a mi madre Qué es lo que más le gustaba a mi abuelita Porque mi abuelo Yo creo que le voy a poner un paquete de tabaco Porque fumaba muchísimo Lo que no sé ¿Sí? Mi abuelo Pepe, sí Y los dátiles También le gustaban mucho Y luego a mi abuela No sé Le tengo que preguntar a mi madre A mi madre A ver Pasar a comprar unas pocas tempasuchis más Porque a mi es una flor que me apasiona Y estas van en macetita Y también me apetece tener en macetita En el altar Así que vamos a comprar cuatro macetitas Que están a 50 pesitos cada una Y nos las vamos a llevar para el coche también ¿En qué momento hay un loro que tiene Que es mucho más grande que Pitufina? Pitufina Y el rey ya es ¡Oh! ¡Cacho loro! ¡Muchas! Hola ¡Hombre! Hola ¡Hombre! 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 Es el loro, no yo, eh A ver, a ver, ¿qué dice? ¡Hombre! Vamos a la llave ¿Qué más cositas faltan, mi amor? Yo quiero A ver, agarra Yo quiero comprarle a mi papá las uvas Y voy a comprarle uvas verdes Un poquito Tus ¡Madre mía! Tu papá era de alguna fruta ¿Le gustaba algo? Yo creo que las uvas le gustaban también ¿Eh? ¿Sí? Pero yo apostaría más por la corona y el tabaco Sí Yo sí que le voy a acoger a mi abuelo No al padre de Cris A mi otro abuelo ¡Ah! Sí, le gustaban un montón los nísperos y los higos Los nísperos Cuando íbamos al chalet Que es un chalet como una casa en una playa Pues íbamos nosotros ahí a pasar el verano Y teníamos higos, nísperos, un montón de árboles y plataneras Y mi abuelo siempre iba y los comía antes de tiempo Siempre verdes, pero le encantaba comer Entonces yo creo que le cogeré o higos o nísperos Dependiendo lo que haiga en ese puesto Sí Uno u otro Y no, yo también compraré cerveza y taco Eso es lo más característico Eso y un buen corte Le prepararé ahí un revive Que me iré comiendo poco a poco No, el cotorro Miren, miren ahí Le iba a atacar ahí Es muy pequeñito todavía ¿Os habéis pintado de Catrinas? ¡Guau! ¿Os gusta pintar de Catrinas cuando llegan estas fiestas? ¿Os gusta Día de Muertos? Sí ¿Qué es lo que más os gusta? A ver El pan El pan ¿El pan de Muertos? ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¡Ah! ¡P***! 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 Después del show de los cotorros Que parecía el show de la cotorrisa Bueno, nos vamos a ir a buscar un mantelito para cubrir los niveles que vamos a hacer del altar ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Uno de esos sí que también me llevaré Yo me llevaré para mi madre también A ver si nos cabe toda la maleta Sí, es para tu madre Y le regalas una de estas para el mantel de la cocina y yo creo que se desmaya Sí, se enamora Pues quería preguntarle porque veo que incluso en los puestos donde trabajan Ocupan un altar, me parece una tradición maravillosa Y si no es falta de respeto me gustaría preguntarle a quién le han preparado el altar Y qué cositas le han puesto Pues le hemos preparado, a ver Le hemos preparado a los queridos Hemos puesto aquí sus platitos de lo que les gustaba, sus enchilados Sus nísperos Ah, mira Me falta su cerveza Estas son sus velitas La flor de campasito La flor de campasito Sí, así que es la tradicional Ah, se pone abajo Y lo pone siempre Siempre, cada año La primera semana de octubre ponemos la oferta La primera semana de octubre Y cuando lo quitan Y por ejemplo se recoge el 3 o 4 de noviembre Ya quitamos porque enseguida viene lo de navidad ¿Y a quién le prepara el altar? El altar se lo prepara Por ejemplo estos son mis amiguitos Vecinitos Y aquí son los papás de aquí Los hijos Desde el cuñado Mi esposa un poco descanse también Ah, pobrecita A su esposa Ajá, sí Para que nos vengan a visitar Y claro, siempre están con nosotros Claro, pero seguro que vienen a visitarlos Nosotros este año Sí, nos hacen cada avería aquí ¿Sí? ¿Qué le ha pasado? Por ejemplo, he estado aquí parada y me avientan los sacerrines Y tiran los sacerrines ¿Ah, sí? ¿Qué le ha pasado? Sí, oye, los tratos de sacar como se corrieran ¿Cómo? El 23 de octubre cumplieron 14 años de muerte Y esto es muy hermosa la tradición Muy, muy hermosa Muchas gracias por abrirnos de Valencia, de España Muchas gracias por abrirnos las puertas de soltar de algo tan íntimo Qué fuerte No sé, y a mí me ha dado A mí me pasa eso Y yo me... Mira, no sé qué... No, me da algo A mí también me da algo Qué fuerte O sea, a ver No me daría nada Sí, a ver, si no estás acostumbrado Claro Pero tú imagínate Claro Que estás ahí trabajando Y te empiezan a tirar cosas O a sonar Es que están ahí, de verdad Qué fuerte Familia, la señora nos acaba de regalar Unos pendientes Tanto a mí como a Ivania No, qué lindos Aquí en Morelia es pura hospitalidad Y más unas fechas tan señaladas como estas Familia, hoy ya es día 1 de noviembre Y hoy sí vamos a montar el altar Con todo lo que hemos comprado Vamos a ir haciéndolo un poquito a nuestro gusto Como lo vayamos sintiendo El altar es tanto para mi papá Como para el papá de Cris Entonces, bueno, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros Lo vamos a hacer desde el máximo respeto Es la primera vez que montamos un altar Y vamos a empezar, ¿no? Si nos equivocamos o cualquier cosa Pues nos lo explicáis por los comentarios Porque nos gustaría montarlo también el año que viene Y siguientes Y ir mejorándolo Así que no dudéis en darnos vuestros tips Ya me ha dado sentimiento A ti también, ¿no? Sí Y vuestros consejos Y también contarnos Cómo se lo hacéis a vuestros familiares Ya tenemos varios suscriptores Que nos han pasado el altar tan bonito Que le hacen a sus seres queridos Así que vamos a empezar Miren, aquí tenemos todo lo que compramos ayer Bueno, Ivania nos trajo unas cajitas Porque es muy importante en el altar también Que tenga diferentes alturas Y las diferentes alturas tienen diferentes significados Sí Aquí tenemos a Bartolo Que nos va a ayudar desde el principio ¡Qué bonito! ¡Qué pequeñito! Tenemos florecitas que compramos ayer Bueno, lo visteis todo Y ahí tenemos más en macetita Papel picado Hay de todo Así que, bueno, vamos a ir comenzando Y a ponerlo todo Este será el espacio donde lo montemos Hemos preparado aquí la mesita Ahí vamos a poner los cajones Así que podríamos empezar por eso, ¿no? Vale Bueno Vamos a poner los cajoncitos Compramos también como un mantelito Para poner en los cajones y decorarlos Claro, para poder taparlo Creo que nosotros hemos aprendido también ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí Para que esté Como estarán los tíos Sí Y ahora ya sería hora de ponerle como un mantelito, ¿no? Sí, mira Ahí Bartolomeo No, Martín No No os podéis creer ¿Os creéis que estoy nervioso? Que se me empieza a acelerar un poco el corazón Pero es normal Nunca he hecho nada como esto No sé si ustedes ya se ponen nerviosos O de tantas veces que lo han hecho ya Ya es hasta normal Compramos también Qué bonito, ¿eh? Pegamento o celo Nosotros lo llamamos celo Para... Por si había que pegarlo en algún punto O cortarlo Vamos a colocar las florecitas Familia, vamos a colocar las florecitas Primero las macetas Como no sabemos bien, bien Cómo van las cositas Vamos a ir colocándolas Y ya Hay que marcarlas Y ustedes nos dicen Son muy bonitas Le decía a Carmen que estoy nervioso No sé por qué Hasta el momento en el que... Sí, ya lo estamos nosotros Imagínate Porque es duro también Tú piensas que ellos solo hacen a sus padres Claro A ver, no a sus abuelos Es que es a sus propios padres Que ellos se casaron Y no tenían a sus padres No tenían a su hijo No tenían a sus padres Todo Han sido fuertes desde... Súper duro Desde los 18 años Es decir No estaba nada nervioso Y ya te ha dado como el sentimiento, ¿no? Sí Oye, qué flores más bonitas Huele fenomenal el jempasuchil Fenomenal Me encanta El jempasuchil es la flor que se pone en Día de Muertos Y en teoría el olor es lo que atrae a los difuntos Para que nos visiten esa noche Ah El olor Para atraerlo Para que se animen esta noche a visitarnos nuestros copas Poner aquí las macetas Colocar aquí más flores De estas Hemos comprado un ramo entero Incluso quitar algunos pétalos y tirarlos Y luego ir colocando todo lo que les gustaba Y a lo último la foto Bueno familia Entre los dos ya pusimos toda la flor de zempasuchil Más o menos al estilo que creíamos que tenía que tener Nos hemos dejado llevar un poquito Ahí podéis ver el resultado Y ahora vamos a poner el papel picado El papel picado no tiene como una significación como tal Para ponerlo en el altar Pero sí que es un elemento decorativo que no puede faltar Porque tú ves papel picado y piensas en México La verdad es que sí Así es Hemos agarrado un papel picado que pone Día de Muertos Y lo vamos a poner alrededor de la mesita Tal que así Y ahora os enseñamos cómo queda Lo están dejando muy bonito Semana de Día de Muertos Semana de Veras Pues familia Ya hemos colocado el papel picado Vamos a por lo siguiente que vamos a colocar En el altar Pues vamos a colocar ya lo que son las veladoras Y los tirios Y también los vamos a vender Es para guiar a los difuntos Luz, fe y esperanza Para guiar a los difuntos En el otro mundo Vale Es para que Y aquí en el altar Todo tiene prácticamente un significado Para el olor Para nosotros y para los difuntos Y en este caso La llama o la flama es la luz La fe y la esperanza Que guían este y en el otro mundo En algunas comunidades indígenas Cada vela representa un difunto Si los tirios tienen algún motivo morado Significa duelo Si se colocan en forma de cruz Implica los cuatro puntos cardinales Que orientan el camino Del ánima a su casita Así que vamos a prender un montón Para que nuestros papás Las vean desde muy lejos Hemos puesto un montón de Tempasúchil Para que su olor venga Y ahora Hay que prender la luz más grande que haya Sí De hecho Lo estamos haciendo de verdad Con muchísimo cariño Uy Si te estás emocionando un poquito ya Un poquito de verdad Ya está Ya las hemos colocado Y ahora falta Prenderlas Ya lo tenemos Tenemos tirios y velas Vamos a por el copalero Y el copal Y los carbones Bueno Carmen va a colocar el copal El copalero Y el incienso Y aquí tengo el carbón Para prender el copal Y que representa Pues representa la fragancia De reverencia Que limpia y purifica el ambiente Además también ahuyenta A los malos espíritus Vamos a limpiar Purificar el ambiente Y ahuyentar a los malos espíritus Exacto Miren Elegimos este Espero que os guste Es muy bonito Ahí tiene el carbón El carbón redondito Que ya se lo puso Carmen Acá está Que es el que tenemos que prender Y luego Le pondremos también el incienso Bueno nos han comentado Que el incienso Que tenemos aquí Prende muy fuerte Así que vamos a prender El incienso Y después En teoría Se va a prender el carbón Así que vamos a probar Sí que prende Súper rápido De familia Guau Un buen tipo Ostras Que fuerte Bien Mira ya lo sabemos Estábamos casi llorando Pero nos ha entrado Un ataquito Yo no sé si he echado demasiado Incienso Que no haya alarma de incendio Se ha pasado Mi papá Y el papá de Carmen Van a oler esto Y van a venir seguros Y van a venir seguros Pues vamos a seguir Ahora mismo con la sal Y estábamos leyendo Que es un elemento purificador Que ayuda al cuerpo A no corromperse En su traslado Así que vamos a hacer Una cruz de sal Y lo van a ver ustedes Venga Voy a hacer la cruz Voy a improvisar No sé cómo se hace Pero bueno Es al final Lo que uno siente El altar Tiene que ser Muy sentido Me he recogido el pelo Porque ya hay muchas Cositas prelumidas Y Chris hoy quiere Que pongamos otra foto más La mía No es broma No os había comentado Pero lo hemos querido Como dividir O sea No sé si os dais cuenta Pero hay como dos secciones Una para el papá y Chris Otra para la mía Igual que es Entonces voy a hacer dos cruces Ese fuego empieza a ser preocupante Amor es la primera vez que lo hago Pobre es mi papá Es que la lía siempre No sé si de nuevo No sé si de nuevo Nos van a ver A kilómetros de distancia A ver si de nuevo Van a regresar De chinga A apagar este fuego Diciendo A estos hijos míos Que he dejado aquí en la tierra ¿Qué coño hacen? El pan de muerto Es de Miskic Es de un pueblo Es totalmente casero Lo hace una familia en Miskic Unas uvas que le gustaban tanto al papá de Carmen A mi papá Como a mi papá Pero al papá de Carmen un poquito más Le encantaban las uvas Vienen de un camino muy largo Así que Tienen que tener Un poquito de café Café porque eran los dos cafeteros ¿Verdad cariño? Exacto Y ahora Lo más importante Y lo que más le gustaba a mi papá Era fumar Así que Él fumaba Malboro Así que Bueno Realmente Winston Pero no encontré Winston Así que le compré Malboro Y mi papá fumaba Camel Así que Vamos a ponerle Su cajetilla de tabaco Para que fumen En el más allá Fue la primera vez Que compré una cajetilla de tabaco Creo Y A los dos les gustaba mucho también Beberse Una cervecita Comiendo Cenando No eran cerveceros Pero Con sus comidas No podía faltar Y a mi papá le encantaba la corona Papá de Carmen también Para que brinden juntos Se las abriremos después Sí Y ahora pues nos falta Lo más importante ¿Las fotos de los papás? Nos faltan las fotitos de los papás Vamos a ponerlas ya Pues ya nos acercamos A la parte final De El altar Estoy muy Oh Emocionado La verdad Me va al corazón a mí Tengo aquí la foto Con mi papá Sí Lo quiero enseñar Ah Carmen tiene la suya No sé si antes de ponerlo Ahora elegiremos dónde la vamos a poner ¿Quieres decir unas palabritas para tu papá? Perseñorar O para los seres extraños Para que conozcan un poquito más Cómo era Y demás Vale Ya me voy a Tranquilitar Bueno El año pasado ya elegí esta foto Porque No puede ya Ay no puedo hablar Porque Mi padre pues está haciendo Una de sus actividades favoritas Que era pescar Le gustaba mucho Era muy feliz Y Incluso meses antes De que falleciese Pues Me acuerdo De las últimas veces Que Fuimos a hacer caso Y Quería poner esta foto Porque Aparece feliz Haciendo algo Que le gusta Así lo quiero recordar Y Lo quiero mucho Y Me acuerdo La verdad Pocas veces de él Pero cuando me acuerdo Me da como el sentimiento Ay Y Gracias por Pues permitirme Compartir con vosotros Algo tan bonito Lo he hecho de corazón En el altar Y Aquí no puedo hablar De verdad que lo he hecho de corazón No sé Quiero que Lo recordéis así de sonriente ¿La pones en vida? No sé Ahí Yo la pondría ahí Sí un poquito más abajo Tipo así ¿no? Que apoyadita Miren cómo ha quedado Miren, miren, miren En foca Qué bonito Mira qué guapo Y yo familia Pues también he elegido La misma foto del año pasado Es mi foto favorita Con mi papá Estamos mi papá Y yo Con cinco años En la ducha Nos encantaba Llenar la bañera Llenarla de espuma Y estar un montón De rato ahí Y pues bueno Yo quería comentaros Un poquito Mi experiencia Con mi papá Por si Pues le sirve A cualquier personita Que Pues como yo Quiere Quiso mucho a su papá Pero no tuvieron Una buena relación Al final Y yo quería deciros Pues que Yo siempre he idolatrado A mi papá Para mí mi papá Siempre ha sido El más fuerte El más inteligente El que mejor Sabía ser tu héroe En casita El que lo solucionaba todo La persona a quien buscas Cuando la necesitas Y siempre me ha querido muchísimo Nosotros somos tres hermanos Pero siempre me hizo sentir Como el más especial Está feo que lo diga Pero yo siempre era El niño de sus ojos La verdad Siempre me ha querido muchísimo Y siempre me lo ha demostrado Y No sé cómo es la vida Pero la vida nos llevó Por caminos distintos Y llegó un momento En el que Pues nos peleamos Yo me fui de casa Con 15 años La relación Estuvo peor que nunca Hasta que Yo pensé Que nunca más Íbamos a hablar Y llegó el cáncer Y el cáncer Hizo que todo cambiase La verdad Me arrepentí muchísimo De todo el tiempo Que habíamos perdido Me arrepentí muchísimo De no haber Solucionado nuestras diferencias Porque chocábamos mucho Y Siempre que me acuerdo de él Me arrepiento O sea Yo vivo con una pena Que nunca se va a solucionar O sea Nunca Yo sé que muchos de vosotros Me decís que Pues tengo Que superarlo Que él me quería mucho Y eso Pero yo sé que Lo hice mal Y que nunca se va a solucionar Eso Es como una manchita Que se va a quedar siempre Porque No puedo arreglarlo ya Espero que vosotros sí Cuando yo sabía Que él se iba a morir Cambió Nuestra relación Desde el primer día Yo fui al hospital Y él nunca me trató mal Me sentí Como si esos años En los que no nos habíamos hablado No hubiesen pasado Yo me sentía El favorito de nuevo No me tenía ningún rencor Ni ningún reproche Y esos días Fueron Pues los mejores Y quiero contaros que Justo cuando mi papá le pasó eso Eran Los mejores días de mi vida Porque yo me iba a casar con Carmen Todo me iba bien Tenía ya mi casa Mi coche Como la vida soñada Y era el mejor año de mi vida A todos los niveles Y ese mismo año Pues La vida decidió Que mi papá ya no tenía que estar conmigo Y le invité a mi boda Sabiendo que él no iba a vivir Le di la invitación de mi boda En la cama del hospital Y ahí se quedó la cosa Y a los días pues falleció Mi papá aceptó la invitación Sabiendo que no iba a llegar Pasaron los meses Yo pude superar un poco el lito Y el día de mi boda Uno de mis sobrinos Me trajo un sobre Y era el regalo de mi padre Que mi padre Sabía que me iba a llegar a mi boda Y aún así ¿Se acuerda? Y A un muerto Me dio mi regalo No hay nada de lo que esté más arrepentido Que de A ver si un buen hijo Así que Me da igual lo que se hayan hecho vuestros papás Perdonadlos Pasad tiempos con ellos Porque cuando se van Ya no hay vuelta atrás Así que voy a poner esta foto De cuando éramos felices Y espero que Día de muertos A partir de ahora Alivie un poco La pena que tengo Por él Y espero acordarme Mucho más Y el año que viene No haré el altar El día de antes Lo haré Todo el mes de octubre Para tenerlo Todo el mes de octubre Conmigo Y en serio Respetad y cuidad De vuestros mayores No seáis egocéntricos Y creed mucho a vuestros papás De verdad Que cuando no están Les echaréis empate Y no penséis Que lo sabéis todo A veces no los entendemos Porque no hemos vivido Lo que ellos Y cuando lo vivimos Pues ya lo entendemos Y ya es demasiado tarde Así que Aquí está Aquí está su sitio Yo sé que Es una tradición Muy bonita Y que vosotros La lleváis en el corazón Yo todavía No la entiendo del todo Y No me gusta verlo ahí Ni me gusta colocarlo ahí Me gustaría que estuviese aquí Pero lo bonito De esta tradición Es que se supone Que hoy vendrán a visitarnos Así que bueno Espero que merezca la pena Y espero que Pues todos vuestros seres queridos Esta noche Os visiten Y Pues la pena Se alivie un poquito Así que un besito a todos Y gracias por ver el vídeo Es que justo lo del final De No seáis egocéntricos Ellos Han tenido una vida diferente A la tuya Hemos tenido muchas charlas Muchísimas Del otro día Cris me decía No te pienses Que lo sabes todo Porque Compe con Mis papás también Tengo nada Sobre todo con mi padre Una relación Casi Inexistente Y Él me lo dice No No le tengas rencor No De verdad No te pienses Que lo sabes todo Porque Luego Te va a pasar como a mí Que Ojalá no Pero se van Y ya no puedes solucionar nada Ni puedes volver el tiempo perdido Ni nada O sea Ha sido súper especial Súper bonito Y ya está Nada más que añadir Yo es que Yo es que Yo es que Todo lo que ha dicho Cris Yo lo he vivido Sí Sobre todo Los últimos El último año El último año Mi abuelo estuvo conmigo en mi casa Y Sí Y cuando le dio la invitación de la boda Todo Y entonces mi abuelo sí que Yo con él En la cama Sentado Me lo dijo Que le diera este regalo Por eso Me ha partido Además Para tu abuelito Lo querías mucho Sí Era súper especial Así que Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscríbanse Y le dejen algo bonito Por los comentarios Hasta pronto Chau Chau